¿Pero qué tiene fe? Me armaré Me armaré ¿Dónde te duele la válida? No, la cabeza me duele La cabeza me duele No me pegaste con la cabeza No me pegaste con la cabeza No me pegaste con la cabeza Yo no sé No me pegaste con la cabeza Me quiero ver la indicada para señalarlo ¿Dije que te puede traer el agua? Sí La pujita hombre ¿Para mirar como viene tu tía loca? Tu tía esta loca vos En mi me enseñaste el video La pujita hombre Alguien ponia servillón Porque si yo les digo no me van a creer así ni mas Pero porque no te creen a ti y si le creen a ella? Porque no se, ella le va a meter cabezas Ella le va a meter cabezas Y le han dicho cuando podemos hablar con lo de la pedida? Mas tarde Cuando te dijeron? Mañana me dijeron, cuando yo he llegado no he estado Mas tarde? Vamos a ver que están en la casa Te llevo a los copos Me voy No se va a estar en la moto Pero que se vaya otra detras Claro que no me voy, tu pasa? Es que esta viendo el mareo Lo agravas así fuerte? Pero te sentís bien Se ve la cabeza medio de mareo y tengo la mano Es que no me voy a chicar cabroso Es que no me voy a hacer Es que no me voy a hacer nada 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 Caminar despacio Buenas Buenas Buenas, permiso Buenas Tenia que ver y se siente mal usted Ah? No está en el tema Ahorita lo ha explicado porque no me acompaña allá? No puede agarrar la cocina en la maca? y ah y 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 Pero es que Pero si la tía la que anda iba a molestar Si no tuvo la culpa Miguel no que la tía fue Su propia tía la golpeó Si ella fue la que la golpeó Si porque lo que como se llama Lo que estaban haciendo nosotros es Viernos porque También tenía que hablar con usted El tema este Pero la pedía Pero estábamos viendo ahí la casita Para ir a limpiarla ¿Qué pedir? ¿Por qué? No se va ¿Qué creen ustedes que se va? Yo si la voy a ver La voy a llevar al doctor ahorita Porque así no me la puedo llevar Porque la puedo botar en la moto Y mire que van a hacer con ella Porque La enferma traen usted ahí Pues si Ay yo no se Ay mire que hacen ustedes Porque yo tengo que ir a tortear Que vienen a quitar Bien Que mire que hace él Que mire que Que mire que hacen ustedes Porque yo tengo que tortear Y quitarme el tiempo ¿Cómo está? Bueno Perdón ¿Cuándo puedo venir a pedir a la vez? Pedidas no hay ¿No hay pedidas? No hay pedidas Ajá ¿El por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren cómo está Eso sí Miren cómo está ella Ni modo que ella es enferma Y va a hacer pedida Pero si nosotros estábamos viendo Mira pues yo con su respeto Yo lo que quiero saber Ni modo que por gusto Me pongo los hinchados Aquel día ¿Qué van a hacer con ella ahorita? Ahorita que esté enferma ¿Qué van a hacer Para ella ahorita Que esté enferma? Pues que ahorita no me la puedo llevar Pero es que no se puede en moto Porque está bien débil Se puede caer Pedidas no hay Pedidas no hay ¿Pero por qué don Guillermo? Por ese motivo ¿Cómo va a creer usted De que Una persona enferma Que uno acepte la pedida No está en condiciones De venir a pedir Pero habló con su familia Ahorita estoy pendiente Con mi familia Porque ellos me dijeron De que Temos que hablar un poco despacio De esto Porque es lo que hicieron Que está muy mal Porque como dijeron Ellos sí Que la fueron a esconder primero Y después que no se viente Ustedes cuando le mandaron Ellos me volvieron A revertar las cosas De las palabras que Cuando ella Cuando ella se había desaparecido Y le dijeron Mira y resulta que Embarazada aparece ¿Por qué no acepta que Le damos la pedida Me la llevo yo de una vez? ¿Cómo que me la llevo de una vez? Yo necesito cuidarla A mí yo la tengo que ir para allá Pero esta vez no fue la culpa De él Sino que la tía O sea Pero él que mire Si ella tuviera buena Ella se le ha pedido Pero ella está mala Porque no solo usted va a hablar A la hora de la pedida Tiene que ver Que dice también Ella a la hora de la pedida Ahora mira aquí Un vino Siempre anda detrás Voy a ver Que dice ¿6860? No sé No sé ¿En el piso? Oh ¿Un jaque? ¿Un jaque? ¿Puedo단 lo que Algo No sé No sé No sé No sé No sé No sé Si me trae enferma y que me entiende, me entiende. La tía no sé qué es lo que le di. Pero qué vas a hacer si ya no entiende, siempre me escapa. Ahorita con él estaba allá. Ya la trajo para enferma. Yo no me entiendo. La mente mía, ya no me va a hacer mucho tiempo. Por lo que digo yo, ya trae enferma a mí. Para saber que tiene enferma. Ella no entiende. Lo que hay que hacer es que si está mal en la vela, que la saque. Que la saque, que la vaya a curar. La pedida ahí es que la familia... No quiere, no quiere. Pero ella entiende, ella está cerca. Y ella dice, que le importa, me dice. ¿Qué le dice? Que le importa. Yo no sé realmente qué se va a hacer. Él ya de la familia no quiere el permiso y él no lo quiere entender. Como digo yo, para que le quieran dar un permiso a ese hombre que de repente ella va a salir de aquí con él a vivir. Y para que le va a hacer play que a la mujer hay aquí. No le va a dejar vivir tranquila a las mujeres que ha tenido él. Por gusto. Por usarle un permiso que se junte. Porque esa gente, las caseras que ha tenido, no la van a dejar tranquila. Porque a la pobre amiga le hizo play que a la mujer. Yo así yo peleo a ella. Pero como no hacen cajas también. ¿Sabes lo que por donde salió la mierda de ese canal? Porque él, este, lo pelean. Lo pelean a demás mujeres. Como él no ha tenido una, tiene un punto de patrón. No lo mira nunca. Es cierto, la verga no es virgen, como dicen muchos que se burlan. Por ejemplo, el que siempre estuvo sin trasladar. Pero no porque a tu no voy a dejar que se rompa otra vez la cara con otro hombre mas que quiera que se te pierda. Es cierto, no es que uno va a bien, pero eso no lo entiende. Él lo entiende, si de lo mismo, lo entiende. Es cierto que hay que estar con el papá, porque como le digo yo, tengo mi león de trofial y... Es que eso es lo que no entiende, es que el niño solo pachilleran. No es que tiene pico, es que no lo lleva todo. Y eso es lo que le saque el doctor. Imagina que viene a traer aquí para que nosotros van a... Ajá, para que ustedes gasten. Ahorita como ya están malas, ay que la curen los viejos. No, no traen nada, que es la cura que tiene. Sinvergüences ese. Es que ese hombre es maña. Mira, lo que hay que hacer es llamar al otro tío que le ponga un cita secreto, porque a mi no le hace caso. Yo ya lo boté, ya le torcí la cara, lo boté y no quiere entender. Yo no sé qué tipo de hombre que no quiere entender. Entonces, lo que hay que hacer, va a tener que llamar a un tío, que dos de esos se ponen más buenos, que los trenquen. Ahí se le va a quitar la maña y ahí sí la va a dejar. Ahí sí, yo te aseguro que si lo llegue a ver, ahí sí le hace el culo a mí. Pero como yo soy mujer, a mi no me tiene miedo. Y aquí como se todo golpea, aunque le digo, no puedo volar de riata, darle a riata y no, no puedo. Sí, ese día que me lo tocó, le salgo más el dedo, como está quebrado su dedo. Y le quiso pagar la curación de su dedo. Ahí sí que yo no sé por qué la verdad no quiero. Tienes que llamar al tío que tiene él, ahí sí. Ajá, eso sí le llega a hacer los demás ahí, ahí sí, porque como yo digo, a mí me traen de loca, de pleitista, que por qué me meto. Pero o alguien que quieras, un sobrino no quiere lo malo de tu sobrino. Uno hace porque lo quiere, como digo, yo porque la quiero, no quiero que ya pase lo que ya pasó, porque no entienden la verdad, no entienden. Y para qué le van a despermir a este hombre viejo coche, sin todo lo para chingar. Él ahorita es ilusión, porque está chula la patoja, dice la quiero, la amo. Ya vela con el gran estómago, él no la va a querer. Ya va a buscar otra, va a buscar otra patojita. Tiene esa mañacina. Ella está con angüillas. Pero ella está embarazada la otra, ella embarazada la otra aquí, ¿eh? Ajá, uno no sabe si... Y ese día yo bien vi, yo vi ese video cuando me dieron carta a la pobre, me dieron que estaba embarazada de él, pero eso no lo entienden, ¿eh? Ni la ve, ni la ve, ni la ve. ¿Qué tiene? ¿Qué la ni la quiere? Y se la ve. Y entonces... Yo sé que ella, como dice, no es ninguna niña, pero para nosotros todavía es una niña porque 18 años todavía no ha despertado bien su mente. Y es como, yo la tiene bien embobada también. Tú no la entiendes, ¿eh? ¿No va a tirar la auto para decir que todo se chismó? Nada, hay que ir a reclamar que las hace. Y no hay que dar el permiso ni de lo, no hay que dar nada el permiso, nada. Y ya dijeron a los demás, maña, que no y no y es no. Y eso hay que entender eso. Es lo que mandan todos ustedes. Ajá, sí. La tía y la mamá que son mayores. Y los demás, ellos dijeron que no tampoco. Los demás dijeron que no y no. Y eso se lo dijeron, pero eso no lo entiende él. Puros caballos, mudas que es, no entiendo por qué es así. Yo como, eh, hasta hay unos videos de la mamá que al otro día no tengo puro internet. Desde el cielo. Yo va a saber todavía. Yo no.